Quiero decir más gracias a la gente ¿Qué estás haciendo? Para mí, a la gente Para mi niño Beto Y para mi niño Juro Precisamente, yo sé que él pudiera Hasta siempre, sabíamos Ese tema dice así Para mí, a la gente Que seremos feliz Ni que no muestras Comerce en tu vida No deseo Que seremos feliz Pero no te quiero No te venís Ven de mí ¡Gracias! 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 Conseguí a reclamarla Alan. Alan se le cayó su cartera. Hay muchos Alan, compadre. ¿No sabes que no veo, compadre? ¿No es que? No, pues, ven. Alan Eduardo Flores Gutiérrez. Ahí, Evo. No es que la sacolotea mucho mi compadre. ¡Ale, va, con la salida! Comparillos de las grabaciones... ...comparillos de las grabaciones... ...comparillos de las grabaciones... ...comparillos de las grabaciones favoritas de Octavio Martín, compadre. ...que es una grabación favorita de Octavio Martín, compadre. Lo más que esta es la zona y eso. Más sobre los objetos, compadre. 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 Eres mi crema, un pedazo de cielo, abrazado en fe, y no me interesa. Eres mi crema, un pedazo de cielo, abrazado en fe, y no me interesa. Eres mi crema, un pedazo de cielo, abrazado en fe, y no me interesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!